Lanzamos nuestro gran proyecto de apropiación para que todos nuestros niños se apropien de la tecnología de una manera sana, de una manera segura. Hola Sotik. Hola Diana, ¿cómo estás? Encantado de verte. ¿Cómo te pareció esta versión 2021? ¡Me encanta! La estrategia en ti, confío más, va a llegar a todos, a todas las familias y las va a conectar. ¡Genial! ¡Me encanta! Para que todos ustedes sepan utilizar el Internet, donde todas las familias sepan de qué manera sana, segura pueden disfrutar. Vamos a llegar a las instituciones, vamos a tener charlas virtuales, vamos a tener 140.000 embajadores en todo el país. Con el TIC, confío más, se dejará una huella digital positiva en toda Colombia. Para que podamos comprender y explotar todo, todo, todo el potencial que tiene la TIC. Bueno Sotik, preséntame a algunos de los amiguitos que has hecho aquí. ¡Claro que sí, Diana! ¡Acompáñame! ¡Hay muchos amigos aquí en Santuario! ¡Vamos! En TIC, confío más, nos ha enseñado mucho a los jóvenes y ahora a utilizar todo lo de redes sociales y nos ha enseñado más a navegar mucho mejor y con responsabilidad. Yo el Internet lo uso para buscar tareas, para divertirme, para informarme, para jugar, ver videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!